El ejercicio nos mantiene en forma y saludables, pero después de una lesión o enfermedad, la persona a tu cuidado puede tener dificultades para ejercitarse normalmente. En este video, revisaremos algunos ejercicios comunes de amplitud de movimiento y te mostraremos cómo puedes ayudar. ¡Probemos! Necesitarás un plan de amplitud de movimiento para comenzar. Generalmente, un fisioterapeuta elabora un plan para satisfacer las necesidades y habilidades de la persona a tu cuidado. Si se sugiere, ten el equipo cerca y listo para usar, como una toalla, bandas elásticas, pesas o latas de comida, o un pedaleador. Comienza por sentarte frente a ella y asegúrate de que puedas sentarse con la espalda contra la silla y los pies apoyados en el suelo. Cuenta en voz alta las repeticiones que recomendó el fisioterapeuta y haz el movimiento para que puedas seguirte. Lentamente flexiona el cuello hacia adelante, con la barbilla hacia adentro. Luego lleva la cabeza hacia atrás. Inclina la cabeza hacia un lado con los ojos hacia adelante y luego repite en la otra dirección. Gira los hombros hacia atrás, luego estira un brazo por vez. Relaja los brazos, luego estira hacia atrás a cada lado y luego por delante del cuerpo. Flexiona y estira cada uno de los codos. Luego gira la palma hacia arriba y hacia abajo. Mueve las manos en círculo, abre y cierra las manos haciendo puño. Si tienes un pedaleador portátil, puedes colocarlo sobre la mesa y hacer que haga ciclos con los brazos también. Asegúrate de que mantenga la cabeza alta, la espalda y el cuello rectos y recomiéndale que apriete los músculos del estómago. Recuérdale que respire y no contenga la respiración. Debe poder mantener una conversación mientras se ejercita. Si le cuesta seguirlo, intenta reproducir música y trabajar al ritmo. Si le cuesta ver, intenta usar calcetines o zapatos de colores brillantes para que le sea más fácil verte los pies. Flexiona los pies hacia arriba, uno por vez. Luego estira hacia abajo y pon los pies en punta. Pídele que apriete una toalla con los dedos de los pies y tira de esta hacia ella. Luego mueve la toalla hacia la izquierda y hacia la derecha. Si puede hacer 15 repeticiones sin problema, intenta agregarle peso a la toalla. O para otros ejercicios, haz que sostenga pesas o latas de comida. Luego pídele que se pare cerca del mostrador de la cocina y con la mano en la espalda para mantenerla firme, haz que se ponga de puntillas y bajen. Luego que levante una pierna lentamente y mantenga el equilibrio durante unos segundos. Cambia de pierna y repite. Dale suficiente tiempo para completar los ejercicios. Con la persona acostada en la cama, pídele que doble las rodillas para que apoye los pies sobre la cama. Luego pídele que levante las caderas y que se sostenga y se recueste nuevamente. Procura dar instrucciones claras y concisas. Luego pídele que levante la pierna, la sostenga y la baje nuevamente. Repite del lado opuesto. Es posible que debas agregar algunos ejercicios con bandas elásticas para ejercicios de resistencia. Con la banda enrollada alrededor de los tobillos, pídele que levante las piernas de cada lado. Mueve la banda elástica hacia las rodillas y haz que se pare y junte las rodillas de un lado. También puede haber momentos en los que la persona a tu cuidado necesite que la mueva por completo para hacer un ejercicio. En ese caso, el fisioterapeuta te enseñará cómo hacer los ejercicios correctamente y con confianza. Si te aseguras de que la persona a tu cuidado complete los ejercicios, podrás mantener o mejorar su tono muscular, fuerza y flexibilidad. Esto le ayuda a mantenerse lo más independientes posible con sus actividades diarias. Para ver más videos para cuidadores, visite el canal Care Channel, tu fuente de conocimiento y habilidades para cuidadores. Gracias. Gracias. Gracias.